Buenos días amigas y amigos de la cocina, hoy vamos a preparar una olivada. Los ingredientes que vamos a utilizar son estos, son unas anchoas, tomate deshidratado que ya lo he tenido durante tres o cuatro horas metido en un poquito de agua, albahaca fresca, orégano, un poquito de hierbas, aceitunas negras, alcaparra y como no, aceite de oliva virgen. Vamos a proceder a pasarlo todo por la batidora y ahora iré explicando. Ya tenemos todos los ingredientes aquí juntos, solamente falta echarle el aceite de oliva y os voy a explicar para qué es la olivada. La olivada nos puede servir para acompañar tanto carne como pescado, va a quedar una especie como de paté oscuro, tiene un sabor muy intenso y se puede utilizar también para tostas, con una tosta, un biscote, le pones la olivada por encima, como aperitivo, queda muy bien. Y si aparte le añadiéramos un poco de vinagre, un poco más de aceite, sal y pimienta, podríamos convertirlo en una vinagreta para acompañar verduras, acompañar ensaladas, la verdad que tiene un sabor muy bueno, muy bueno. Es una receta francesa y bueno, vamos a proceder a batirlo. ¡Suscríbete al canal! Le añadimos un poquito más de aceite. Tampoco quiero que quede muy picado, que tengamos un tropezoncillo dentro. Bueno, esto ya está. Os lo voy a enseñar cómo ha quedado. Este sería el resultado de la olivada. Como podéis ver, muy parecido a un paté. Para tomarlo en tostas, para acompañar carne, pescado, lo que os he comentado antes. Mañana voy a hacer una receta de dorada, que va a llevar uno de los acompañamientos, va a ser la olivada. Pero quería enseñaros esto porque, bueno, es una cosa muy curiosa. Como aperitivo está muy bien. Ya os digo que tiene un sabor muy intenso. Pero está bastante bueno. Es un plato que, para picotear entre amigos y viendo una peliculita, una reunión, la verdad es que queda muy bien. Ya me contaréis.